Bien, muy buenos días en nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Damos a todas y a todos los presentes una cordial bienvenida al auditorio del Centro de Estudios Árabes, profesor Eugenio Chaguán, en el que realizaremos la ceremonia de instalación de la decanatura del periodo 2022-2026 del profesor Raúl Villarroel Soto. Preside esta ceremonia la profesora Rosa de Vez, rectora de la Universidad de Chile, a quien damos una cordial bienvenida. Agradecemos la presencia en esta ceremonia de quienes nos han querido acompañar. La rectora de la Universidad de Chile, profesora Rosa de Vez, el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, profesor Raúl Villarroel, el decano saliente de nuestra facultad, el profesor Carlos Ruiz Schneider, la contralora de la Universidad, señora Magdalena Gandolfo, el vicerector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, profesor Sergio Olavarrieta, la vicerectora subrogante de Investigación y Desarrollo, profesora Silvia Núñez, también la vicerectora de Extensión y Comunicaciones, profesora Pilar Barba, el decano de la Facultad de Artes, profesor Fernando Carrasco, el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, profesor Francisco Martínez, también se encuentra con nosotros. La decana interina María Loreto Rebolledo y la vice decana interina María Eugenia Domínguez de la Facultad de Comunicación e Imagen. También está con nosotros la directora de Relaciones Internacionales, profesora Alicia Salomone, la directora del Centro de Estudios Árabes, profesor Eugenio Chaguán, la profesora Marcela Sedán. También se encuentra con nosotros la jefa de la Biblioteca Central, profesor Eugenio Pereira Salas, Janet García, la ex decana de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, profesora María Eugenia Góngora. Nos acompaña, por cierto, la directiva de la Asociación de Funcionarios de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Cristian Vergara y Nathalie Tapia, y también representantes del Centro de Estudiantes de nuestra Facultad, Laura Gallardo, Amanda Ramírez. Nos acompaña también amigos y familia del decano entrante, a quienes les damos una muy cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta importante ceremonia para nuestra Facultad. Para iniciar esta ceremonia de instalación, dejamos con ustedes a la hora ex decano o decano saliente de la Facultad de Filosofía y Humanidades, profesor Carlos Ruiz Schneider. ¿Qué tal? Mucho gusto de tenerlos a todos acá. Quiero saludar en primer lugar a la profesora Rosa de Vez, rectora de la Universidad... Voy a sacarme la... Si me lo autorizan, voy a sacarme la mascarilla para leer esta breve palabra. A la señora rectora, a la profesora Rosa de Vez, rectora de la Universidad. Un gran honor tenerla acá con nosotros. Quiero saludar también a los colegas ex decanos, Francisco Martínez, que viene entrando, Fernando Carrasco de Artes, que también a la decana, a la nueva decana de la Facultad de Comunicaciones, Loreto Rebolleo, que están aquí con nosotros. Entonces, muchas gracias. Los saludo a todas las autoridades de la universidad y a las personas que están acá, nuestros profesores, la ex decana María Eugenia Góngora, Marcela Sedán, que nos ha prestado este auditorio estupendo realmente. Y entonces también a los representantes de estudiantes y de funcionarios. Querría partir por un agradecimiento muy sincero, muy profundo, digamos, a todos los miembros de lo que fue el equipo del decanato. No los voy a nombrar a todos porque fueron muchos y además algunos llegaron hasta un cierto periodo, asumieron otros, sería un poco largo, pero quiero partir con ese agradecimiento muy hondo, digamos, que se expresa tal vez, por ejemplo, en el nombre de Luz Ángela Martínez, que fue vicedecana de este periodo y que de alguna manera coordinaba todo el equipo asesor del decanato. Ahora, tuvimos entonces, voy a decir unas palabras bastante breves, sin mayores detalles, porque los detalles de lo que estoy diciendo acá están en mis cuentas y, por ejemplo, de la última parte está en la cuenta que acabo de hacer hace una semana en el Consejo de Facultad, en la cuenta del periodo de este año 21 y comienzos del 22. Y entonces, hablarles un poco de la globalidad y diciéndoles al comienzo que el inicio que hicimos en julio del 2018 fue a partir de un proyecto que asumía como sus valores centrales la democracia, la participación y la equidad. Estaba marcado por el propósito de acentuar, no de impulsar, porque no es original, es acentuar en las orientaciones de la facultad, el fortalecimiento de las humanidades y el impulso a la educación como un proyecto, uno de cuyos ejes centrales son también las humanidades. Estos eran dos de los ejes centrales, no son los únicos, pero son tal vez los ejes centrales de lo que tratamos de hacer en el decanato. ¿Por qué este énfasis? Primero porque por nuestro interés en subrayar en el trabajo en estos ámbitos la reflexión crítica que tiene como norte, esta es una palabra un poco solemne, pero que tiene como norte que podría decir la emancipación, la liberación tal vez, entendida como lo propone por ejemplo un filósofo como Jacques Rancière en sus últimos trabajos, como una suerte de método de la igualdad, un método de verificación de la igualdad y de desconstrucción de todas las posiciones y las actitudes que contienen a la base una cierta permanencia, por así decirlo, de la desigualdad. Ahora, se entiende que considerada desde esta óptica la relación entre nuestros estudios y las tendencias vigentes, por lo menos en los últimos años, en la sociedad chilena, quiero decir, por lo menos hasta el año pasado, digamos, en la sociedad chilena, no ha sido fácil. En segundo lugar, nos interesó también ahondar en un punto que tampoco es simple y que tiene que ver con cómo se evalúa nuestro trabajo en la sociedad y en la universidad, el trabajo en las humanidades y en las humanidades en su relación también con una educación centrada en un proyecto humanístico. A esto respondió nuestra propuesta de instalar en la Vicerrectoría de Investigación una sección que, como en el caso de las artes, hubiera estado centrada en la especificidad de nuestras disciplinas y nuestro aporte a la sociedad, una relación que tal vez podría especificarse con algo que proponía hace tiempo atrás Jürgen Habermas, como una relación entre teoría y praxis que es distinta de las relaciones entre las ciencias y la técnica, por ejemplo. Entonces esto era un propósito también que aterrizaba, por así decirlo, este eje que teníamos en la candidatura y en el proyecto como fortalecimiento de las humanidades. Esto se ha conversado, se sigue conversando, pero desgraciadamente no hemos todavía podido concretizar esto a nivel de la universidad. Esta es la lógica que puede leerse, por ejemplo, en dos de los seminarios internacionales del año 2019, el segundo de los cuales coincide precisamente con el estallido social. Y entonces al tema general del fortalecimiento de las humanidades le agregamos con mucho entusiasmo, por así decirlo, el tema del momento constitucional que se vivía. Ahora, la facultad desarrolla, especialmente desde fines del año 2019, una importante actividad de claustros y comisiones en este sentido, para plantear nuestras reflexiones sobre la universidad, la facultad y el país bajo el contexto de cambio constitucional que se abre en noviembre con el pacto que lleva a la Convención Constitucional. Hoy tenemos el proyecto de nueva constitución y una de las tareas que se nos abren como facultad es, creo, aparte de los temas más globales, expresar nuestra opinión sobre el lugar de la investigación sobre humanidades y educación, y especialmente sobre educación superior, que en mi impresión no es todavía leído entero el borrador o en realidad el proyecto de nueva constitución, pero no está demasiado subrayado presente este tema de la educación superior. Yo creo que eso es una tarea que corresponde a las facultades y que yo creo que es algo que sin duda vamos a realizar en este periodo. Ahora, volviendo atrás, el año 2020 está marcado o estuvo marcado por la pandemia, por el dolor y la ansiedad que ella trajo para las personas que trabajan en la facultad, sus hijos y parientes, sus compañeras y compañeras afectados también muy profundamente por el adondamiento de las desigualdades que la pandemia nos trajo, y psicológicamente también por el aislamiento impuesto por la pandemia. Un saludo entonces muy hondo y muy sincero a todas y todos los afectados por este periodo difícil del que estamos viendo progresivamente la salida, pero es algo que queda todavía por establecerse. Afortunadamente en la universidad y la facultad hemos podido combatir este aislamiento gracias a nuestro, en primer lugar a nuestro compromiso por continuar trabajando juntos, pero también gracias al aporte imprescindible de las nuevas tecnologías que se han transformado desde la pandemia en parte en realidad de nuestra vida cotidiana y que estamos utilizando todavía en una manera muy importante. Así hemos ido reconstruyendo nuestro mundo común. Yo creo que esa fue una de las pérdidas fundamentales que nos implicó la pandemia, no la pérdida del mundo y la pérdida del mundo común, no del universo ni del planeta, por supuesto, pero del mundo en el sentido más específico que lo tratan algunos filósofos. Tengo que dar entonces gracias por esta recuperación, lo que me toca, digamos, en el periodo que me toca, a nuestros académicos, muy especialmente, pero también y de la misma manera, a nuestros estudiantes y funcionarios. En este sentido, la dirección de asuntos estudiantiles y comunitarios y el bienestar estudiantil local y central jugaron un papel central, dándole, uno podría decir, como otra concreción a nuestra comunidad, siempre que un eje en la equidad, pero también en la solidaridad y en la cooperación, que yo creo que se acentuaron con este momento. En agosto del 2021, en medio de una disminución de la crisis de salud, con un descenso en los contagios y gracias a la efectividad de la política de vacunación del país, la universidad, y aquí quiero destacar el rol de la vicerectora en este momento de asuntos académicos, la profesora Rosa Deves, muy especialmente, nos insta a una vuelta a la presencialidad, lo que significa también un gran esfuerzo para toda la comunidad, el que cuenta también con apoyos muy importantes a nivel central. Y que, por lo menos, yo viví en realidad, desde marzo, con una gran alegría. No sé decirlo por qué, pero tal vez por la recuperación del mundo, decía yo, muy intelectualmente. Pero es algo que, por lo menos en mi caso, viví con gran estímulo y con gran alegría, repito. Bueno, habría querido subrayar muchos de los temas de este decanato de cuatro años que trabajamos que tienen que ver con esto que yo acabo de decir más en general. Pero, de verdad, esto está en mi cuenta, que me demoraba un poco, pero ahora ya la hice llegar a la rectora con sus anexos, y eso se va a repartir por la facultad y se va a poder leer. Así que eso lo... tenía un resumen, pero es muy largo, así que no, no, se los voy a ahorrar. Querría concluir simplemente estas palabras con dos puntos. El primero es constatar, yo creo, bien, quiero subrayar esto, constatar la presencia en la facultad, y esto no es ninguna novedad, de movimientos frecuentes, de movimientos que convocan a los estudiantes y que han culminado con paros y tomas bastante extensos temporalmente. Y esto a lo largo de todo el periodo, desde el 18 en adelante. Entonces, es un tema que, claro, siempre nos convoca, nos exige, digamos, estar impulsando la solución de eso en los momentos en que eso pasa, pero yo creo que, bueno, siempre decimos lo mismo, pero yo creo que, de nuevo tengo que decir, es momento de preocuparnos, yo creo, como facultad y como universidad, ¿no?, de este tema, desde luego con los estudiantes, con los funcionarios, ¿no? Pero es un tema que, por supuesto, como becano me preocupó y me preocupa. En el último tiempo también estos movimientos han convocado a los funcionarios de colaboración y, sin embargo, no así a la gran mayoría de los académicos, lo cual también introduce un tema difícil de tratar al interior de la facultad. Este quiebre, no quiero hablar de un quiebre porque inmediatamente después que se reanúan las actividades, de alguna manera se restaura el clima que existía, pero se produce un... y sobre todo en la última toma se produjo un cierto distanciamiento, para decirlo con palabras muy diplomáticas, ¿no?, entre los estudiantes, los dirigentes, la dirigencia estudiantil, pero también los estudiantes. A esto ayuda que fuera una toma de campus, ¿no?, en que no estaban solamente presentes, por cierto, los temas de la facultad. Entonces, esto es algo que yo creo que es preocupante. Algunas de las razones para estos movimientos, por ejemplo, en este caso, yo creo que son válidas, pero lo que nos llama la atención también es su forma y es algo que se repite. Generalmente, el movimiento antecede a los petitorios, esto lo hemos subrayado varias veces, lo que a mi juicio refleja una falta de confianza en el diálogo y la institucionalidad universitaria, que en nuestro caso es fundamentalmente democrática, aunque sea perfectible. Me parece que esto puede mejorarse parcialmente con la implementación de reformas democratizadoras, como las que están en el proyecto de reforma de estatutos de la universidad, que ha seguido, entiendo, todavía trabajando en el Senado Universitario, pero que ha demorado bastante. Nosotros no lo pudimos concluir en el año 18 y tampoco hoy ha podido, entiendo yo, llegar como a final. Ahora, a mí me parece que esto es urgente y quiero esperar que esto sea realmente un comienzo de solución, porque hay que tomar en cuenta también que esta crisis al interior de la universidad o estos problemas al interior de la universidad son parte de una crisis con las instituciones en el país. Entonces, no es algo que vayamos a resolver, yo creo, tan simplemente y exige una preocupación y un compromiso muy fuerte de todos. Como dice un texto muy hermoso de John Dewey, que he recalcado algunas veces, la democracia no se hereda, hay que recrearla siempre de nuevo. Creo por esto que ello requiere también de cambios en la comunidad, no solo en los reglamentos. A lo mejor pensar más en constituir comunidad o en continuar constituyendo comunidad, no suponerla como dada. Y eso es tal vez uno de los errores que cometemos cuando intentamos dialogar con los movimientos en toma o en paro. No suponerla como dada, como no podemos suponer a la democracia como dada tampoco. Entonces, lo que yo desearía, digamos, y creo que esto va a ser, me imagino, tal vez en el norte del periodo que viene, con Raúl a la cabeza, más instancias de diálogo, más conversatorios, más seminarios y actividades comunes, aprovechando estas magníficas instalaciones que tenemos. Más actividades con nuestros compañeros y compañeras en el campus y la plataforma cultural, en fin, una comunidad más activa que promueva experiencias significativas memorables para todas y todos. Ahora, el segundo de mis puntos es mucho más breve y es muy hondo también para mí. Consiste en felicitar de la manera más sincera a las nuevas autoridades de la facultad, especialmente a su nuevo decano, el profesor Raúl Villarroel, y en un deseo de que tenga la mejor de las experiencias. Eso. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del decano saliente, profesor Carlos Ruiz Schneider. Siguiendo con nuestra tradición universitaria, corresponde hacer entrega al profesor Raúl Villarroel Soto de la medalla Andrés Bello. El decreto universitario que reglamenta los distintivos, distinciones y calidades académicas en su artículo sexto, indica que la medalla Andrés Bello es de uso exclusivo y obligatorio para el contralor, la contralora, las y los vicerectores y las y los decanos de facultades en las ceremonias universitarias. La medalla Andrés Bello consiste en un disco de plata circular con la efigie en relieve del primer rector de la Universidad de Chile, seguido por su nombre, Andrés Bello, y en el reverso una leyenda circular que dice Universidad de Chile. A continuación, la más alta autoridad de la Universidad de Chile, la rectora profesora Rosa de Vez, impondrá la medalla Andrés Bello al profesor Raúl Villarroel Soto. Solicitamos a ambos pasar adelante. Gracias. 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 A continuación, escucharemos las palabras del decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile para el periodo 2022-2026, profesor Raúl Villarroel. Gracias, Magdalena. Profesora Rosa de Vez, rectora de la Universidad de Chile. Profesor Carlos Ruiz, ex decano ya a estas alturas. Contralora universitaria, señora Magdalena Gandolfo. Profesor Carlos Ruiz, ex encarga la Universidad de Chile. Profesor Carlos Ruiz, ex encarga la Universidad de Chile. Profesor Carlos Ruiz, ex encarga la Universidad de Chile. Profesor Carlos Ruiz, ex encarga la Universidad de Chile. Amigas y amigos presentes. Voy a ser muy breve. En primer lugar, muy buenos días. Mis primeras palabras de esta mañana no pueden ser sino de gratitud. En primer lugar, obviamente quisiera agradecer a la Universidad de Chile, mi alma mater, la casa donde cursé mis primeros estudios universitarios hace ya más de medio siglo, en tiempos muy asiagos, pero que a pesar de ello pudo imprimir en mí sus valores y su inspiración de una manera indeleble hasta el día de hoy. Agradezco también a esta maravillosa comunidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades, compleja, diversa, inclusiva, insobornablemente crítica e insumisa, que me ha acogido siempre muy fraternalmente y ahora se ha permitido la inmensa generosidad de confiarme en la conducción de su destino por los próximos cuatro años. Una tarea que, por cierto, estoy dispuesto a enfrentar con toda la interesa y el compromiso que esté a mi alcance. Agradezco también a mi compañera esposa y a mi hija que hoy me acompañan en esta ceremonia. Su amor entrañable y su leal compañía son para mí fundamentales y nada de esto podría haber ocurrido si hubiera carecido de ello. Agradezco al decano saliente, profesor Carlos Ruiz. Tuve ocasión de acompañarlo durante dos periodos en la subdirección del Departamento de Filosofía, cuando él estuvo a cargo y pude aprender muchísimo de su experiencia, de su sensatez y sobre todo de su incomparable amabilidad. Agradezco, por supuesto, a mis colegas del equipo directivo del decanato, que desinteresadamente se han puesto al servicio de este objetivo institucional como si fuera el propio. Confío en que conjuntamente podremos cumplir de la mejor manera con nuestras enormes responsabilidades futuras. Solo me anima el propósito de aportar a la construcción de una facultad de filosofía y humanidades éticamente integrada, donde resulte decisiva la participación democrática de toda la comunidad, donde la posibilidad de expresión de sus integrantes nazca de prácticas efectivas de comunicación e interacción, tanto formal como informal, que estén definidas siempre por un carácter auténticamente plural y tolerante. Considero que para ello es fundamental la generación de un etos universitario que esté fundado en el diálogo simétrico, el respeto mutuo, el reconocimiento recíproco, la cooperación desinteresada y la deliberación crítica. Que son a mi juicio las condiciones de posibilidad para que quienes integran la institución, situados en sus diversos estamentos, posiciones jerárquicas, desempeños cotidianos y compromisos personales, puedan llegar a sentirse responsables de las decisiones e implicarse activamente en el logro de los objetivos que les son comunes. Estamos enfrentados al imperativo actual de la excelencia y las lógicas de la eficiencia. Nuestros saberes humanísticos se ven hoy conminados a exhibir rendimientos que sabemos que están definidos a partir de indicadores y mediciones estandarizadas surgidos en otros órdenes diferentes del conocimiento. Mucho se discute en nuestro medio acerca de la impertinencia de tal marco de exigencias, porque se dice que operaría como una verdadera camisa de fuerza para nuestros ejercicios disciplinarios, puesto que insistiendo en una concepción quizás sesgada de la idea de calidad, tendría a hacer que se pierdan de vista el valor moral y la proyección social de nuestros conocimientos. Como dice Rossi Braidotti, en el clima social neoliberal de la mayoría de las democracias actuales, los estudios humanísticos han sido desclasados al rango de ciencias blandas, estimados materias que profundizar en el tiempo libre. Me parece entonces imprescindible avanzar hacia una articulación virtuosa y no reductivista de ambos vectores que dirigen al conjunto del saber en nuestros días. Es necesario posicionar a las humanidades en sintonía y diálogo con las transformaciones y avances producidos en los múltiples campos del saber de la actualidad, dotándolas de la capacidad de responder a elevados estándares de exigencia, pero al mismo tiempo manteniendo e incrementando el compromiso y la vocación por las implicancias sociales de su quehacer. Es el sueño de la creación de un saber importante, en estrecha sintonía con los principios fundamentales de la justicia social, el respeto a la dignidad humana y a la diversidad. Es también el rechazo de todo falso universalismo y la afirmación de la positividad de las diferencias, de los principios de la libertad académica, la apertura al otro y la cooperación. Necesitamos una mayor responsabilidad ética para afrontar la herencia en parte fallida del humanismo tradicional, separando sus elementos positivos de sus contrapartes negativas. Nuestras disciplinas se ven enfrentadas a una serie de nuevos requerimientos, tanto internos, derivados de sus propios objetos de estudio y metodologías para acercarse a la realidad, como externos, al ser exigidas de nuevas maneras por la sociedad a la que se deben y a la que piensan. En este último caso, advierto con optimismo que pese a los escollos que nuestro trabajo intelectual ha debido enfrentar, igualmente la fuerza de los hechos ha permitido constatar el valor y la relevancia que tiene un tipo de reflexión como la que despliegan todas las humanidades, indagando en la profundidad del sentido de la experiencia humana y social, más allá de la pura racionalidad instrumental con la que hoy se ordena el mundo globalizado, más allá de la organización político-económica, de los registros algorítmicos que definen al presente histórico. A la Universidad de Chile, respondiendo a su identidad de universidad pública, le corresponde fortalecer el sentido de lo público, seriamente lesionado, digo, en la historia reciente por múltiples razones de sobra conocidas. A la Universidad de Chile le corresponde liderar la reconstrucción del espacio público, donde la educación pública en cualquiera de sus niveles tiene una importancia histórica y decisiva. Nuestra facultad ha venido teniendo un protagonismo relevante durante las últimas décadas en este sentido y debe seguir empeñándose en materializar cada vez de manera más consumada el desarrollo y la implementación de un modelo de educación pública ajustado a las profundas transformaciones que está experimentando en este momento nuestro país, fomentando la formación inicial docente, la formación continua en todos los estratos y la investigación educacional del más alto nivel con una marcada visión social. Sabemos que las transformaciones acaecidas en el Estatuto del Saber han redefinido la comprensión de los campos disciplinarios hasta hace poco separados entre sí al modo de compartimientos estancos y especializados. Nuevos modos de relación en el espacio del conocimiento, vinculaciones de naturaleza transversal e interdisciplinaria parecen estar dirigiendo a los saberes hacia la producción de horizontes de trabajo intelectual mayormente colaborativos. Las humanidades no pueden sustraerse a tales transformaciones del presente y parecen estar siendo también desafiadas a generar perspectivas de exploración renovada para sus conocimientos en un diálogo multi, inter y transdisciplinario que amplíe y enriquezca los límites hasta ahora conocidos de sus dominios específicos de conocimiento. Nuestra facultad puede jugar un papel significativo fomentando la revitalización de los saberes humanísticos integrados productivamente con otras disciplinas para seguir aportando ahora con nuevas miradas críticas a las necesidades de las sociedades del presente. Si nuestras disciplinas fallan es porque pueden llegar a quedar atomizadas y dar lugar a discursos ultra especializados puramente exegéticos cerrados sobre sí mismos que finalmente se tornan irrelevantes ante el avance de la razón técnica globalizante. En este mismo sentido y dado este carácter nacional y público de la Universidad de Chile su relación con las universidades estatales y el Estado es fundamental. nuestra facultad debe avanzar hacia la materialización de programas e iniciativas en relación con las políticas estatales de desarrollo del conocimiento de la investigación, la creación y la cultura. Nos corresponde también fortalecer nuestros vínculos con otras universidades y centros nacionales e internacionales especialmente con instituciones universitarias regionales latinoamericanas con quienes compartimos historias y desafíos comunes. Asimismo, se requiere seguir promoviendo las políticas de internacionalización actualmente en curso tanto en los ámbitos de la docencia y la investigación como desplegando sólidas estrategias de vinculación con el medio social. corresponde pensar de manera sustentable el diseño organizacional de la facultad de filosofía y humanidades donde la noción de sustentabilidad además de referirse a la cuestión medioambiental al medio material en el que se desenvuelve la existencia cotidiana y que debe ser preservado de la devastación o el deterioro remita al mismo tiempo también a la sustentabilidad laboral y a la misma idea de preservación sea la que defina las condiciones del trabajo en todas sus expresiones. Para ello se requiere implementar políticas presupuestarias equilibradas y transparentes basadas en un criterio de justicia que consagre un principio de equidad y permita avanzar hacia la superación de las situaciones de precarización laboral que pudieran eventualmente todavía existir. Pero asimismo, la sustentabilidad tiene que entenderse en el plano de la existencia subjetiva de las personas que integran nuestra comunidad. De tal manera, se requiere atención preferente por la preservación y el cuidado de las relaciones interpersonales librándolas de toda expresión de discriminación y abuso favoreciendo la generación de marcos éticos y estructuras normativas que resguarden los derechos conectivos y aseguren las libertades individuales. No son tareas menores lo sabemos con absoluta certeza pero a ello nos hemos comprometido con todo nuestro empeño y convicción. Muchas gracias, muy buenos días. Agradecemos así estas primeras palabras del profesor Raúl Villarroel Soto como decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Invitamos a continuación a entregarnos también unas palabras a la rectora de nuestra universidad profesora Rosa Deves. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Todavía buenos días. Muy buenos días a todas y todos. Emocionante estar en este auditorio que lleva el nombre del profesor Eugenio Chaguán y quiero representar esa emoción frente a la profesora Marcela Sedán. Profesor Raúl Villarroel, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Profesor Carlos Ruiz Schneider, decano saliente de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Señora Magdalena Gandolfo, contralora universitaria. Profesor Sergio Lavarrieta, vicerector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. Señora Silvia Núñez, vicerectora, subjugante de Investigación y Desarrollo. Profesora Pilar Barba, vicerectora de Extensión y Comunicaciones. Profesora Lucien Bonfoy, vicerectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. Decanos presente. Decanas, no sé si las hay. Profesora Alejandra Botinelli, senadora universitaria. Profesora María Eugenia Góngora, exdecana. Profesora Marcela Sedán, nuevamente, directora del Centro de Estudios Árabes. Representantes de Gremio Familia, del decano Villarroel. Muy bienvenidas. Emocionante que estén acá. Comunidad universitaria de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Invitados especiales, amigas y amigos. Es un honor representar a la Universidad de Chile en esta ceremonia de investidura del profesor Raúl Villarroel como nuevo decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades y expresarle nuestro agradecimiento y compromiso al momento que inicia esta importante responsabilidad. También extender los agradecimientos al decano Carlos Ruiz por su labor dedicada en tiempos tan complejos que requerieron de esfuerzos nunca imaginados, por su honestidad siempre presente. La sentimos profundamente en estas palabras también que nos entrega y la vimos durante todo el ejercicio de su cargo. Como equipo de rectoría nos hemos propuesto trabajar en estrecha relación con las unidades académicas en el entendido que la universidad la hacemos en conjunto y que nuestra responsabilidad es comprender en profundidad sus desafíos para así apoyar con efectividad. Estaremos acompañando las acciones que emprendan en pos del desarrollo de sus disciplinas, sus carreras y programas y cada uno de los integrantes de la comunidad. Nuestros períodos de responsabilidad directiva coinciden con un tiempo crucial para el país, un tiempo tan complejo como hermoso, en el cual estamos decidiendo los marcos normativos que regirán las próximas décadas. Como ciudadanía escogimos enfrentar este desafío de manera democrática y transparente, asegurando espacio a la participación de personas antes marginadas, respetando la igualdad de género, el reconocimiento de nuestros pueblos originarios y de las diferentes diversidades. Sé que no me equivoco al pensar que todas y todos quienes estamos hoy aquí concordamos con la importancia de reconocer, como se establece en la propuesta de la nueva Constitución, que toda persona tiene derecho a la educación y que la educación es un deber primordial e ineludible del Estado, así como un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida e indispensable para el ejercicio de los demás derechos. Igualmente nos representa que se reconozca entre los fines de la educación, y cito, la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, junto con aquellos que se refieren específicamente a la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico y la capacidad creadora, el desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitivas, física, social y emocional, como se propone en el texto. En ese contexto, nuestra universidad tiene hoy una doble responsabilidad. Por una parte, poner sus capacidades en los distintos ámbitos disciplinarios y disposición de la construcción de un orden social más justo y solidario, ofreciendo espacios de diálogo pluralista y crítico, y por otra, demostrar coherencia en su propia vida y quehacer institucional con los fines y principios que profesamos. Para ello debemos preguntarnos cómo honramos o cómo honraremos el derecho a la educación en la Universidad de Chile. ¿Qué implica formar para la construcción del bien común? ¿Cómo se expresará en nuestra convivencia y en nuestra experiencia académica la preocupación por la justicia social, el cuidado de la naturaleza y la convivencia democrática? ¿Cómo nos cuidaremos, entre todas y todos, de la violencia y de la discriminación? Sin duda tenemos mucho que avanzar en el respeto a la voz distinta, la escucha atenta, a las ideas que no son las propias, el compromiso con una formación más holística que considere los distintos aspectos de la persona. Nos hemos propuesto también avanzar hacia un currículum que sea capaz de enlazar el aprendizaje disciplinar y profesional con la búsqueda de sentido, un sentido que no solo se encuentra en la práctica reflexiva sobre temáticas relevantes, sino en un aprendizaje situado que nos pone en contacto con los problemas reales y en vínculo con otras y otros con el fin último de encontrar nuestro lugar en el mundo y abrir caminos al desarrollo de nuestras identidades. Leía hace unos días el llamado del decano Villarreal que lo volvió a hacer al final de sus palabras, a promover la participación y cito con un profundo sentido de autocrítica que nos permita no convencernos definitivamente de que el punto de vista que vamos a sostener es el más correcto, sino que tengamos la posibilidad de ponerlo al servicio de la discusión, del debate y a medirlo en relación con su veracidad. También escuchaba su llamado a poner al centro de la gestión la noción de sustentabilidad entendida desde una perspectiva amplia no solo ambiental, también social y emocional y encuentro en ello una sintonía completa con nuestra visión. Por nuestra parte hemos planteado también la importancia de potenciar el compromiso con los principios de sustentabilidad y de planificar la evolución de la universidad considerando la transformación social que exige el desarrollo sustentable incluyendo los ámbitos de la gestión universitaria, de la formación de personas que pueden ser transformadoras de sus espacios así como un compromiso con la equidad, la igualdad de género, la construcción de espacios de convivencia más inclusivos, seguros y resilientes y sostenibles. Este espacio del campus en que ustedes habitan y que ustedes conforman donde conviven las disciplinas fundantes pero también la hibridación de ellas con las comunicaciones, con las artes, con las ciencias sociales y muy especialmente con las pedagogías ofrece un entorno privilegiado para comprometernos en el ejercicio de una convivencia que resulta ejemplar para este país distinto. Pienso que los importantes avances de la Universidad de Chile van a depender de lo que podamos realizar en sus campos. Lo pienso honestamente. Espacios que nos desafían pero muchas, de muchas maneras, pero que al mismo tiempo nos dan la oportunidad de hacer realidad estas ideas de una vida en común distinta, de una vida más interesante, más creativa, más solidaria. Si volvemos a la pregunta sobre cómo honrar el derecho a la educación en y sobre todo y desde la Universidad de Chile debemos reconocer que son principalmente los profesores y las profesoras quienes finalmente van a poder hacer realidad el derecho a través de la comunicación, a través de la relación social, a través de la pedagogía. También serán los profesores y profesoras quienes podrán formar a la ciudadanía en los valores necesarios para enfrentar las complejidades del futuro. Por ello, estamos profundamente comprometidos con el apoyo integral a las pedagogías en la Universidad de Chile que se expresa no solo en el mejoramiento de la gestión académica de las carreras y programas, lo que sin duda es importante y donde mucho hemos avanzado sino también en el desarrollo disciplinar de los departamentos, en el fortalecimiento del trabajo interdisciplinar así como en el vínculo con las políticas públicas en un tiempo en que la educación pública se revaloriza. Pongamos al centro a las y los profesores, hagamos coherente nuestro discurso, trabajemos juntas y juntos con ese objetivo. Muchas gracias. Agradecemos así las palabras de la rectora de la Universidad de Chile, profesora Rosa De Vez. Estamos concluyendo esta solemne ceremonia y les vamos a invitar a ponerse de pie para que entonemos el himno. Les damos las gracias enormes por habernos acompañado y al cierre vamos a ir cruzar al frente del hall a compartir un café. El saludo maestro estudiante, el saludo maestro estudiante, Viva entera la universidad, bajo el blanco y al viento es andarte, que levanta la ciencia y la paz. Viva entera la universidad, madre nuestra no solo te amamos por tus muros de tierra y de sol, tus cimientos de luz los llevamos, enterrados en el corazón. En mi canta la vida su color, nada puede pasar de un lugar. Viva entera la universidad, bajo el blanco y al viento es andarte, que levanta la ciencia y la paz. En mi canta la vida su estudiante, viva entera la universidad. Reiteramos las gracias a todas y todos y los invitamos por favor al fondo del pasillo cruzando el hall para que compartamos un café en nuestra sala de lectura. Reiteramos las gracias a todos.